Estamos aproximadamente a 8 kilómetros de la planta General Belgrano, que es donde se inició el túnel. Y el hito que vamos a presenciar hoy es la salida de la tunelera en este pozo central. Estamos concluyendo el primer tramo, que son aproximadamente 8 kilómetros de río subterráneo, que van desde la planta potabilizadora General Belgrano hasta este pozo de llegada de la primer TDM, que se llama EDA. Estamos hablando de un conducto que tiene 3 metros 90 y está construido con dobelas de hormigón armado H50. Estamos concluyendo el túnel aproximadamente en agosto-septiembre del 2024.